¡Hola! Muchas gracias. En serio, esto es asombroso. Al mirar estas caras jóvenes, recuerdo una simple verdad. Que ninguna de ustedes jamás será como yegra venenosa. Fui creada por un extraño accidente en un laboratorio. Y a través de algún jodido milagro obtuve superpoderes y no morí. Y eso, combinado con ser una genio total, es lo que me hace ser yo. Además, soy objetivamente hermosa. Chicas, ríndanse. No va a pasar. ¿Alguna pregunta? Incluso si ellas no crecen para ser tú, ¿seguramente crecerán para ser especiales a su propia manera? ¡No! Las estoy escaneando ahora mismo y son prescindibles. ¡No! 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 Repite eso a mi audiencia en vivo, yegra. No, sí, con gusto. Mientras estemos con vida, todos busquen debajo de su asiento una muñeca conmemorativa de yegra venenosa, cuyo diseño final aprobé personalmente. Una cosa más. ¡A la mierda la leche de almendras! ¡No! ¡No se siebran tú! No soy buena en esto de relaciones públicas. Supongo que tendrán que renunciar. ¡Qué desgracia, ¿no?